¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Queen Rebellion, que es para Android, es gratuito, y bueno quería mostraros cómo lo llevo. He ido avanzando muchísimo, estoy subiendo mis personajes a nivel 12. No he parado de jugar, lo normal, cuando voy al trabajo y eso, pero he intentado mantenerlo, tengo algunos personajes y quería mostraros, pero creo que aquí se ven algunos, pero tengo nuevos también, que están ahora ocupados. Raros tengo uno, este que está aquí, solo que está ocupado, este no es raro. Tengo varios, niños, ¿y dónde están los otros? Bueno, debe estar aquí. Ah, aquí hay más. Este también es raro, este también es raro, también es raro, también es raro, que me han estado dando. Vale, ¿cómo se consiguen? Ya vamos a eso. Voy a poner a entrenar a este que es raro, primero los raros, hay que buscar estos papeles, estos pergaminos, y si es posible los libros como el que está abajo, pero los voy a esperar, voy a aguantarlos para utilizarlos en otros personajes cuando sean más altos. Vamos a entrenar a 2, siempre entreno 2, si es que puedo. Vale, ya los raros los tengo entrenados. No, este no. No quiero gastar los libros todavía, pero para subir un nivel de 11 a 12 necesito 30, ah no, de 10 a 12. Bastante, ¿eh? De 10 a 12 son 360 experiencias, 64 pergaminos, bastante, bastante. Vale, por otro lado, estoy jugándolo en el ordenador, recuerda, y estoy haciendo aquí pergaminos también. Aquí estoy haciendo sobres también con dos, dos que están trabajando. Y me subieron estos a nivel 2, o 3 creo que es, y están desarrollando ahora armaduras de dos estrellas, y armas de dos estrellas también. Para eso necesitas un arma de una estrella, y a su vez una armadura de una estrella. El arma respectiva, es decir, si tengo una espada nivel 1, voy a subir a la espada nivel 2. No puedo subir un hacha nivel 1 a la espada nivel 2, porque no tiene nada que ver. Ok, en cuanto a los personajes que tengo, aquí se ven todos. Los puedo ordenar por rareza, ¿puede ser? Por rareza, es que a veces me falla esto. Ah, ya está. Bueno, no sé. Los raros son estos, como veis, esta es una buena curandera. Y en nivel 2 de armas tengo a este, que es nuevo. Y si os fijáis, tengo esto a nivel 2, y esto a nivel 2. Esto todavía no me lo han activado, para subirlo a nivel 2. Pero de verdad que es una máquina de matar. Para hacer eso necesito materiales. ¿Qué materiales necesito? Bueno, pues necesito muchos materiales, que no he estado buscando. Es importante no solamente buscar materiales para fabricar, sino también los pergaminos. Ya veis que se llevan muchísimos pergaminos. Subieron los personajes. Entonces, yo lo que suelo hacer cuando entro es jugar en automático. Es decir, te metes aquí, por ejemplo, y le dices apresurar. Él lo hace automático. Pero, para eso necesitas cumplir los requisitos. Por ejemplo, en este caso, uno que cure, y uno de estos. Vamos a usar estos dos, que no son raros, y uno más. Un tercero, que puede ser cualquiera, con un mínimo de poder. Y ya te dan los materiales. Estos son para mí vitales. Necesito mucho de eso. Vale, y son 5 veces que puedes jugarlo. Bien sea en automático o jugado. Vamos a ver si puedo hacer otro automático, que me da pereza hacerlo ahora. Y creo que me va a tocar jugarlo, así que vamos a jugarlo ahora. Vale, perfecto. Ah, no. Bueno, perfecto, ¿no? Me hace falta uno tipo lágrima. Este. Vale. Yo primero que nada busco... He estado buscando ADN para subir a los personajes. Pero también es importante subir las armas. Todo es importante. Y subirlos y hacer pergaminos. Todo, todo, vuelvo a decir, es importantísimo. Estos materiales para mí son vitales. Estos materiales quedan. Así que vamos a buscarlos ahora. Ok. Estos tres. Y ya no me permitirá más, creo yo. Por hoy, ni jugarlo. Es diario. Ni jugarlo, ni apresurarlo. Por lo tanto, de materiales. Estos también vendrían bien. Pero también el hilo. Y el hilo, que es este, ya lo tengo pillado. Ya no puedo hacerlo más. Ya no puedo hacerlo más. A menos que lo compres con estas moneditas de aquí. Pero no tengo. Vale. A menos que suba esto. Y ya veis que aquí me quedé con uno. Me costó. Ese me costó. Pero bueno. Vamos a... Vamos a pelear una de estas. Una de estas es muy fácil, ¿no? Una de estas sería muy fácil. Pero como necesito los materiales. Vamos a hacer una jugada de esta. Y así lo veis. Voy a jugar con estos tres personajes. Vamos a ver. Estos dos son raros. Este no. Este no es raro. Este sí que es raro. Con 300. Pero voy a necesitar uno de estos. Este puede ser. ¿Son raros todos? Sí. Los tres son raros. Y este es el mejor equipado. Lo bueno es que esta que cura. Me lo he ido curando. Porque lo tenía muy bajo. La pelea esa que hice una sola estrella. Pues es el único que sobrevivió. Con muy poquita vida. Creo que tenía 10 o 20. Y poco a poco lo he ido subiendo. En cada partida. Elimina el lugar teniente Vázquez. Bueno, mira. Lo importante es que como ya yo la hice. Y la hice tres estrellas. Solo que no lo puedo jugar ahora en automático. Porque me faltan personajes de esas características. Pues lo importante es llegar al final. Y hacerlo varias veces. O sea, hacerlo cinco veces. Para obtener esos materiales. En este caso como me dan diez materiales. Diez telas. Por cada vez que lo termine. Pues serían cincuenta. Y para hacerlo lo más rápido posible. Pues es hacerlo yendo directo al grano. Y lo que voy a hacer es darle vida a los personajes que le faltan. A ella misma. Vale. Ya. Así tal cual. Y nos vamos para acá. Vamos a empezar. Vamos a empezar con este. Que el porcentaje. 71% de éxito. Está bastante bien. Y lo hemos pasado. Perfecto. Como dije. Lo importante es llegar al final. Ya. No perder mucho tiempo. Y no sé dónde está el final. No se ve. Vale. Vamos a ver. ¿Tú qué haces? ¿Tú ves el final? Selecciona una sala. ¿Puede ser aquí que esté el final? No. Ahí no está el final. Bueno. Vamos a. Pelear. Esta tiene 95% de éxito. Vamos a hacerlo. Evitar pelear. Voy a evitar pelear. Ok. De hecho se trata del juego de sigilo. En este caso no existe sigilo como tal. Pero sí evitar pelear. Es importantísimo. Aquí podemos subir. Vamos a subir con este. Vamos a subir con este. 95% de éxito. En subir hasta acá. Como que no pierden vida para no tener que curarles. Por ahora. Vale. 95% de éxito. 95%... Bueno. Este puede ser que pase sin pelear. Que es importantísimo. Porque son tres. Yo como dije es. Lo importante es. Por medio de sigilo. Pasar todo. Y llegar al final. Porque son cinco veces. Lo voy a hacer solo una vez. Para que no os aburráis. Aquí está. Nivel 2. Muy fácil. Para él. Este es muy fácil para él. Y muy fácil para él. Este es el lugar teniente. Vamos a darle con este. Nos ponemos un escudo. Y le ponemos esto. Que es el ataque aumenta 20%. Perfecto. Venga. Vamos. Vamos a darle. Donde le duele. Para mí este es el mejor que tengo. Tiene mejores armas. Mejores armaduras. ¿Veis? Que fácil ha sido. Pero también porque lo tengo a tope. Bueno a tope. Lo que puedo en este momento. Y nivel 12 también. Así que bueno. Ha sido pasado. Y como esto. Lo tienes que hacer cinco veces. Para obtener. Este material. Ah no. Dije 50. Son cinco. Es que antes obtenía 10. En otro más avanzado. Pues cinco. Son 25. Y hay que hacerlo lo más rápido posible. Luego por otro lado. Los pergaminos igual. Yo intento. Como ya los he pasado. O sea. Me falta pasar esto. Pero. Como ya. Los que he pasado. Pues tratar de hacerlos. Los automáticos. Más rápido posible. Voy a buscar primero. Antes que esto. Voy a buscar ADN. Ok. Que me gustaría subir de nivel a los personajes. Y. Eh. No recuerdo. Cómo los llevo. No recuerdo. Cómo los llevo. Este es el 9. 10. Eh. Te pueden dar incluso. Personajes nuevos. Cuando tienes suficientes ADN. Para esto. Para esto te piden 11 sobres. Bueno. Sobres estoy haciendo. Pero no sé cuántos. Vamos a ver cuántos tengo. Tengo pocos. Primera vez que me quedo tan bajo. Porque claro. Cuando estoy trabajando. Pues tengo poco tiempo para jugar. Pero hoy que no estoy trabajando. Pues he estado jugando bastante. Uno solo me das. Uno solo me da. Vale. Pues vamos a pelear. Creo que aquí había uno por. Que le faltaba poquito tiempo. No. Ah no. Ya lo. Ya lo descargué. Ya lo descargué. Vale. En las armas. 18 minutos. 32 minutos. Yo me imagino que cuando sea nivel 13. Me dan este. ¿Esto qué es? Aquí me produce maderita. Este es el almacenaje. Mmm. Este me da dinero. Estoy un poco resfriado. Este me da dinero. Y este es el salón para subir de nivel a los personajes. Pues vamos a intentar buscar ADN. Vamos a ver qué personaje está a punto. En cuanto a ADN. 1, 6, 5. A mí me gustaría subir a los raros. Vale. A los raros. A Claudia, por ejemplo. Sería un puntazo. Y algún otro. Estos son los nuevos. Estos son los nuevos que me darían. Pero no tengo a todos. Pero no tengo a todos. Uy, mira. Estos son los raros. Y no tengo suficientes. Y estos serían. Estos son los raros. Son épicos. Es la cuestión. Este es épico. Y los otros. Raro. Ah, vale. Épico. Raro. O sea que. Raro no tengo ninguno. Son épicos los que tengo. Estos son normales, ¿no? Ah, legendario. Uy. Y legendario no tengo ninguno. Ah, este lo tengo con 4. Interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Un legendario. Mira, me hace falta este. Para subir a Isabel. Que no, bueno. No es raro. No es épica. Los que tengo son épicos. No raros. Había dicho a raros antes. A ver. Estos son épicos, ¿no? Dice épicos. Sí, épicos. Pues esta de aquí me gusta. Me gusta mucho. Para subirla. Y. Este lo tengo con. Este tiene nivel 2, creo, ¿no? De arma, ¿o no? Es que los estoy empezando a hacer. Ah, no. El pecho. El que tiene nivel 2. Lo estoy empezando a desarrollar. Me lo había activado hace poco. Este. Bueno. Vamos a empezar a subirlos. A mí me gustaría pillar los que están a punto. Como dije. Creo que es Isabel, ¿no? Sí. Vamos a buscar el ADN de Isabel. Ah, lo puedo comprar en la tienda. No me dice dónde. Ah, yo pensé que era así. Sencillito. Nada, pues no se puede. Vamos a ver dónde es que se puede. Vamos a abrir el personaje. Porque en caritas pequeñitas son muy parecidos. Vamos a ver si. Si logramos dar con ella. Isabel. Isabel, al ser normal. Debería estar. Este es Isabel. Ja. Ya la pillé. Vale. Después necesito estos materiales. Uno para curar. Y uno tipo lágrima, ¿no? Este para curar. La lágrima. Y vamos a ver si me lo dan. Y lo hacemos automático. Sí, me lo dieron. ¿Veis? Es así de fácil. Lo importante es que tengan a tope de vida. Si uno tiene tope de vida, no le puedes dar a apresurar a ese personaje. Así que vamos a llevarla a la sala para ascenderla. Bien. Ya tenemos otro personaje que vamos a ascender a dos estrellas. ¿Qué me ha dicho? No lo leí. Ah, está asignada al despacho. Vale. Vamos a buscarla. Vamos a sacarla del despacho. Vamos a sacarla del despacho. Y ponemos allí a otro personaje. El despacho es donde se genera dinero. Pues así se suben los personajes. Bueno, la cuestión es ir buscándole el código, el ADN. Este es el despacho. Vamos a sacarla. Isabel. Quitar, añadir a Isabel. Y vamos a poner Alonso. Por ejemplo. Aunque estén aquí, ellos pueden pelear. Vale. Eso no es ningún problema. Ellos pueden pelear. Entonces ahora sí, vamos a ir aquí. Y vamos a agregar a Isabel. Para que ascienda. Y hay que elegir a dos personajes que le van a ayudar en la ascensión. Estas también pueden pelear. También van a pelear. O sea, cuando yo les digo pelear, están disponibles. Vamos. Y aquí se preparan para la ceremonia de ascensión. Pero no la vamos a ver. Dura una hora. Es así. Se quedan ahí. Bueno. Pues vamos a buscar más. ¿Qué más podemos buscar? Vamos a ver. Para subir algún otro. Que me gustaría. Un legendario. Vamos a buscar legendarios. A ver si puedo. Esta amarilla. Tiene que ir como una cosita arriba. A ver si la consigo. Una cosita aquí arriba. A ver. Va a ser. No va a ser fácil. Porque luego es que coincidan los personajes con las características para hacer eso de automático. Esa pelea automática. A ver. Yo creo que no está. No sé cómo me la dieron, pero esa no está. No está. Vale. Pues nada. Vamos a ver si podemos pelear este. Vale. Este sí lo vamos a poder pelear. Porque a ver si me dan este. Creo que este debe ser un legendario. Tiene pinta. Tiene pinta. Vamos a poner a este. Y a este. Ah, ya no puedo más. Porque no tengo más de esto. Que curen. Disponible. Con vida suficiente. Así que vamos a ponerlos a pelear. Y tampoco tengo casi sobres. Bueno. Vamos a gastar todos los sobres aquí. Esta chica. ¿Quién es? ¿Quién es esa que me dieron? A ver. Objetivos. He cumplido otro objetivo. Vale. Me falta este. Que sería misiones estándar 2. Y luego recojo el de arriba. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a ver si podemos hacerlo. O es solo pelearla. No lo sé. A ver. ¿Quién es la chica esa que me dieron el ADN? 3 de ADN, de hecho. A ver. Si la tengo aquí. ¿Cuál habrá sido? Este es el que había visto antes. Este es un raro, ¿no? Porque lo estoy viendo. Este es un raro, pero no me lo han dado. Al menos ahora no. Este es la chica. Luisa. Vale. Vale, 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 vale. Me gustaría pillar estos de aquí. Vale, pues vamos a intentar buscar otros ADN. Bueno, intentarnos. Los vamos a sacar seguramente. Sea de quien sea, me da igual. La cuestión es tener, como dije, los personajes con las características. Vamos a empezar por esto, que son los bajos. Me pide 2 de estos, o 3. Son 3. A ver si los tengo. Disponible. Ah, vale, son 2. Y cualquier otro, realmente. Pues no los tengo. Solo tengo uno. Disponible ahora, con vida. Aunque le puedo dar a beber el brebaje para que le cure, pero... Creo que de curar no tengo, por cierto. Ah, sí. Mira. Vale, este no me lo pide, pero lo podemos utilizar. Son 8 sobres. Bien, me he dado a esta chica. 3 para ella. Volvemos a hacerlo. Pero creo que tengo otro de este. ¿Veis? Pero que no sé si tengo uno de este. Sí. Ya no puedo más, porque no tengo otro de este. Lo veréis ahora, que lo intentaré. Me dieron 3 más. Ya tengo 6 de esa chica. Y si lo intento de nuevo, no puedo. Porque me hace falta el que cura. Que es el verdecito este. Y no tengo. Sería interesante buscar otro. Otro que cure, ¿verdad? Vale, vamos a entrar aquí. Vamos a ver si este podemos sacarlo. Yo creo que no. Si me pide estos dos. Solo tengo uno. Ah, tengo los dos. También recuerda que ellos se están curando. Realmente, poco a poco, se van curando. Ok, a ver. A ver si este me permite hacerlo. Debe haber jugado este antes, ¿ves? No. Este lo puedo curar, por ejemplo, con botellitas de vida. Este de 20%. Para jugarlo. Vamos a jugarlo ahora. Ah, y tengo otro. Que se ha curado. ¿Ves? Yo curé uno. El otro se curó. Porque se van curando poco a poco. Ah, me dieron 3 del cuervo este. Ese cuervo tiene buena pinta. A ver si me dan otro del cuervo. Uy, ya no puedo más. Se están curando todos. Y lo voy a dejar curándose poco a poco. Porque vamos a jugar los de la misión 3 más. Vale. Vamos a ver si me han dado alguno importante. A ver. El del cuervo. Tengo. Mira, falta poco. Ah, no. 14. O sea, falta mucho. Es que hace poco que subió a 2. Vale. O varían 2. Este me gustaría subirlo. Este fue uno de mis primeros caballeros. Por decirlo así. Y este es el que me dieron ahora algunos. Vale. Y este de mí hay que jugarlo. Vale. Vamos a intentar hacer la misión. Me gasta 5. Ah, no tengo más. No puedo hacerla. Vaya, por Dios. Bueno, hay que dejarlo cargando. Entonces nada. Lo voy a dejar hasta aquí. Has visto como más o menos yo los juego. Tengo muchos personajes. Me gustaría tener legendarios. En el próximo gameplay. No sé si será un gameplay o un directo. Pero sacaremos unos nuevos. Seguramente. También he gastado de esto comprando. ADNs. Y bueno. Vamos a esperar a que este se recargue. Y... Y vemos esa pelea. Señores. Me ha agradado muchísimo hacer este gameplay. Tenía tiempo de no hacer gameplay. Nos vemos en el próximo video. Portaos bien. Besitos. Cuídate. Y en el próximo traeré más personajes. Besitos. Chao. He he. He he. He he. Gracias.